Venezuela, el director de la policía científica de Venezuela, CICPC, Douglas Rico, informó del homicidio del ciudadano español Cristóbal, de 51 años, y anunció que ya fueron detenidos dos de los responsables, según una nota de prensa difundida hoy. El texto recoge los mensajes que el CICPC publicó en su cuenta de Twitter en los que se indica que Rico informó el esclarecimiento del homicidio de un comerciante de origen español, hecho ocurrido en el municipio Bermúdez del Oriental Estado Sucre. 9. Finalmente, el CGArrobaDuglarRicopsla informó el esclarecimiento del homicidio de un comerciante de origen español, identificado como, Cristóbal Ferrer Yaowen, 51, hecho ocurrido en el sector Puerto Martínez Parroquia Bolívar, municipio Bermúdez del Estado Sucre. PIC.twitter.com barras 4 camseudos, CICPC Relaciones Públicas Anzoategui, arroba CICPC RRPP 374, 25 de junio de 2018. Por este hecho fueron detenidos John y José Rodríguez y José Alfredo García Carreño, quienes valiéndose de su confianza, ingresaron a la vivienda de la víctima logrando sustraer objetos de valor, así como una Jeep Grand Cherokee, propiedad de la víctima, dice el escrito. Los asesinos atacaron a Cristóbal con un cuchillo, lo que le ocasionó la muerte, lo descuartizaron y luego lo introdujeron en un refrigerador. Según la policía, hay otros dos atacantes que aún no han sido detenidos. Al resolver el caso, los investigadores del CICPC recuperaron un automóvil Jeep Cherokee, un televisor pantalla plana, un equipo de sonido, un bolso, un DVD y una planta amplificadora, además del cuchillo con el cual mataron a Ferrer Yaowen, informó el cuerpo policial. En esta nota, Venezuela da la rico Cristóbal.